Seguridad hogar. La solución hogar es la más cotidiana y transversal ya que aborda la protección y seguridad desde el exterior y perímetro de la casa hasta elementos en el interior que requieren privacidad. La serie 900 es la solución perfecta para portones o rejas que se encuentren en zonas lluviosas, costeras y altamente corrosivas, ya que su cuerpo, gancho y componentes son íntegramente fabricados en acero inoxidable, garantizando una alta resistencia a condiciones extremas. Y recuerda, hay un candado adecuado para cada uso y cuando vayas a comprar un candado, asesórate con Odis, el experto en seguridad. Gracias por ver el video.